Por fin mi México Lloré toda la vida para el orgullo de Durango y de Chihuahua De aquellas aves comprendieron sus pesares Y de este pueblo su plegaria se ha escuchado Verán tu nombre junto de los inmortales Con letras de oro en el recinto más sagrado Lloré, lloré, lloré De ver que no era nada La tumba abandonada que conocí en parrán Lloré, lloré, lloré Como esas avesillas pidiendo Pancho Villa Te hicieran inmortal Ya nadie niega tus valores Pancho Villa En cada letra de tu nombre una batalla Cada soldado para ti fue garantía En Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua Vuelen jilgueros, díganle a Francisco Villa Que allá en su tumba le hacen guardia a los ensontles Y son tan fuertes sus cantares de alegría Que los repiten las montañas y los montes Aquella vez lloré Rezando una plegaria en tumba abandonada Que conocí en parrán Ahora cantaré No escucharán ni lloro Porque el centauro de oro lo hicieron inmortal